de visitante, está primero. Es raro, ¿qué pasa? Ahora charlamos un poquito. Dale, me interesa. Son las 7 y 7 minutos. Vamos a hablar de las pymes. A ver cómo está. Sabemos que bien no. Vamos a hablar con alguien que sabe. Pablo Bercovich es director de Marca Pymes, coautor del informe de IPA Industriales Pymes Argentinos. A ver, que no voy a tirar números porque prefiero que los tire él, ¿no es cierto? Números muy fuertes que hay, ¿eh? Pablo, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, un gusto. Preocupados porque, bueno, las pymes son las que más empleo dan, son fundamentales, ¿no es cierto? Y sé que no están bien. A ver, contanos vos. Mirá, se está terminando de conformar un combo recesivo. Eso es lo que marcamos en el Observatorio de Industriales Pymes Argentinas. Hoy con Daniel Rosato a la cabeza. Lo que estamos viendo es que, bueno, hay inflación. Hay apertura de importaciones, hay aumento de tarifas. Hay una baja del poder adquisitivo de los salarios. Fíjate que los ingresos de quienes tienen un empleo formal cayeron un 24% solamente en los primeros tres meses. Esto implica que en tres meses mi ley hizo lo que hizo Macri en cuatro años con el salario en Argentina. Y eso lo que genera es esto, un combo recesivo que ya tiene un impacto directo en pymes argentinas, en el cierre de pymes argentinas y además en la pérdida de empleo pymes. ¿Ya están cerrando las pymes? Mirá, si vos me preguntabas hace un mes, yo voy a pymes todas las semanas, si vos me preguntabas hace un mes, yo lo que veía cuando entraba una pyme era personas que les habían adelantado vacaciones, alguna suspensión, muchos empleados y empleadas arreglando máquinas, pintando paredes, limpiando, pero todavía no veía despidos. Hace dos semanas empecé a ir a pymes y hablaba con los dueños y me decían si empecé a despedir o ya estoy planificando despidos. Y es lo que vimos ya desde la semana pasada, estamos viendo justamente ya despidos en grandes empresas, no solamente en pymes industriales, vimos justamente lo de Mave en Córdoba, vimos también lo de Australtex, vimos también lo de Bimbo, vimos también el anuncio de Topper en Tucumán, empezamos a ver justamente, bueno, obviamente el sector textil, el sindicato, la asociación obrera textil que denuncia que hay 1.500 trabajadores del sector que han sido afectados justamente por despidos o suspensiones, ya estamos viéndolo, antes lo que eran de vuelta, suspensiones, adelanto de vacaciones y demás, ya se están traduciendo en despidos. ¡Qué desastre! El gran problema no se vende, ¿no? Básicamente, no hay ventas, ¿no? Mirá, la mayoría de las pymes efectivamente son mercado internistas, hay un problema ahí que hay un montón de gente que dice que las pymes no tienen niveles de competitividad altos, hay un problema ahí de entendimiento del sector público y de la mayoría de analistas y de profesionales aquí en Argentina que no terminan de diferenciar productividad de competitividad, vos cuando de vuelta. Entrás a una empresa pyme en Argentina y te encontrás muchas veces que tienen niveles de productividad muy altos, que las máquinas que tienen son las mismas que tienen empresas pymes de Alemania, de Italia, de España o de cualquier parte de Europa o de cualquier parte del primer mundo, tienen procesos industriales que son tecnificados, tienen recursos humanos muy profesionalizados, pero tienen niveles de competitividad bajos, es decir, no pueden competir a pesar de que tienen esos niveles de productividad altos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay factores que son externos a la unidad productiva, a la fábrica, a la pyme y que son esos problemas de los que se tiene que ocupar justamente el Estado y que no se está ocupando. De hecho, si vos cruzás a Brasil te darás cuenta que el plan Nova Industria que anunció Lula, un plan multimillonario para apoyar a la industria, es eso, es apoyarte en la productividad de las pymes de tu país y justamente tratar de hacerle la vida un poquito más fácil para que puedan exportar. Nosotros hoy en Argentina pymes industriales exportadoras tenemos unas 7.300 de 50.000 industriales que tenemos y pymes en total tenemos unas 600.000. Tenemos que hacer y el Estado tiene que ayudar, el Estado y las empresas tienen que trabajar conjuntamente para conseguir más empresas exportadoras porque necesitamos dólares. Claro. Qué complejo todo, digamos, ¿cuál es la salida de esta crisis? Mira, si vos me preguntás la salida justamente es esto que están haciendo no solamente Brasil, Estados Unidos, Corea, lo que hacen las principales potencias del mundo, que es invertir en sus empresas justamente para que pase todo lo contrario de lo que está pasando aquí en Argentina. Mira, entre noviembre, nosotros hoy en el observatorio lo que hicimos fue lanzar este informe que hacía de alguna manera un doble clic en lo que pasa con el empleo porque a mí me parece que lo que va a pasar con el empleo en los próximos meses va a dar que hablar porque en noviembre... Va a ser carna trófico o no. Y sí, porque en noviembre... A ver, no quiero sacar tampoco la bola de cristal, pero si nos basamos justamente en lo que viene pasado entre noviembre de 2023, diciembre más que nada y febrero de 2024, la caída en general ya fue del 0,9% y para pymes del 1,4%, es decir, peor para pymes que para grandes empresas. Es una pérdida aproximada de 20.700 puestos de trabajo totales, de vuelta, en tres meses, y esto lo dice la Secretaría de Trabajo. Es absolutamente esperable que la continuidad en la baja del nivel de actividad intensifique la fuerte depresión en el mercado de trabajo. Bueno, qué fuerte. Gracias, Pablo, muy amable, ¿eh? No, por favor, Pablo, a disposición. Saludos. Saludos. Pablo Bercovich, director de Marca Pymes y coautor del informe de Industriales Pymes Argentinos, planteando una situación catastrófica.